La Universidad de Costa Rica reafirma el compromiso del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la ANAME, con el bienestar de la sociedad costarricense. En la sesión del pasado 6 de julio, el Consejo Universitario reconoció la gestión desarrollada por este centro y reafirmó la responsabilidad y el propósito que tiene en cuanto a la protección de la infraestructura civil, vial y líneas vitales del país. La Ley Nº 8114 le otorga a la UCR, por medio del ANAME, la competencia de fiscalizar la red vial nacional y garantizar la máxima eficiencia en el uso de los fondos públicos que se invierten tanto en la construcción como en la conservación de esta red, lo cual permite fortalecer la rendición de cuentas que debe imperar en la administración pública. El Consejo Universitario destacó que este laboratorio ha mantenido el desempeño de su función fiscalizadora en estricto control interno basado en los principios éticos dispuestos en la universidad, lo que garantiza el trabajo realizado y la transparencia de esta unidad. En su momento, la Procuraduría General de la República destacó que la labor que realiza la UCR a través de esta dependencia es una fiscalización externa que trasciende los contratos de mérito y que podría considerarse superior en el sentido en que debe supervisar los laboratorios que realizan análisis de calidad, auditar proyectos en ejecución, evaluar la capacidad estructural y determinar los problemas de vulnerabilidad y riesgo de esa red. Procuraduría General de la República